Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi, empezamos por el último logro de la pulga. Este fin de semana con el inicio de la Ligue 1, Messi consiguió anotar dos goles y una asistencia ante el Clermont. Con estos dos goles y la asistencia, Messi habría superado las mil contribuciones de gol con los clubes. La gran mayoría de estos goles y asistencias los ha conseguido con el Barcelona, en el que ha desarrollado prácticamente toda su carrera. El dato que más destaca es que es el máximo goleador de la Liga Española con 474 goles. Otro de los grandes datos es que es el segundo máximo anotador de la Champions League con 123, solo por detrás de Cristiano Ronaldo con 139. Messi siempre ha demostrado que, pese a no ser delantero centro, es un gran goleador. Pero además de ser uno de los mejores goleadores de la historia, también ha demostrado que es uno de los mejores repartiendo asistencias. Según Traffermark, de los 812 partidos diputados entre el Barcelona y el Paris Saint Germain, Messi ha sumado un total de 684 goles y ha repartido 318 asistencias. Tras este último partido, Messi ha conseguido otro récord que está al alcance de muy pocos, demostrando que es un jugador único. Pero esta cifra va a seguir aumentando ya que acaban de empezar las competiciones domésticas y queda toda la temporada, además de que no será la última temporada de Messi. Por tanto, esto es lo que ha conseguido este último registro de Leo Messi tras su exhibición en la LIC 1. Vamos a seguir hablando del crack de Rosario que puso rumbo a Barcelona después del partido y que está allí con todos los rumores que hay sobre su posible vuelta con mucha expectación. Con miles de culés suspirando por un posible regreso a la fila del Barça desde que el presidente del club, Joan Laporta, expresase sus deseos de que Leo Messi se retire en Barcelona. El jugador disfruta de unos días en la ciudad desde el pasado domingo que está dando mucho de qué hablar. El crack argentino que tiene contrato hasta mitad de 2023 con el Paris Saint Germain, no se ha pronunciado al respecto pero está aprovechando para reencontrarse con amigos. Como hizo la noche del lunes en un restaurante en primera línea de mar de la capital catalana. Messi disfrutó de una gran velada junto a sus ex compañeros y capitanes del FCB, Jordi Alba y Sergio Busquets. Pero reunió en la misma mesa a otros futbolistas, en este caso de actual club francés Berratti y Paredes. Todos ellos compartieron cena, brindis, risas y charlas hasta primera hora de la madrugada. Eligieron el restaurante italiano Bellissima en la Nova Bocana junto al Hotel W, que se ha convertido en uno de los más concurridos de la ciudad y donde suelen dejarse ver los famosos que visitan Barcelona. Antes de marcharse, el mejor jugador de la historia posó amablemente con sus colegas y también con parte del equipo del local, entre ellos la familia Marinelli, los artistas que amenizan comidas y cenas con música y show. Messi ha hecho una escapada aprovechando los días de descanso que le ha dado el Paris Saint Germain tras su debut triunfal en la liga francesa el pasado fin de semana. Este lunes 8 de agosto precisamente se cumplía un año de las lágrimas de su despedida del Barça, una imagen que ha quedado en la retina de todos los barcelonistas, empezando por el presidente. Aunque el entorno del jugador ha deslizado que no ha habido ningún acercamiento por parte de Laporta, el dirigente se ha mostrado públicamente arrepentido de aquella decisión, obligada por las circunstancias económicas, y ha manifestado su deseo de recuperarlo en el futuro, tanto en la gira del equipo en Estados Unidos como en la presentación de Lewandowski. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen de Leo Messi en Barcelona con compañeros del PSG como Berratti y Paredes y excompañeros en el Barcelona.